bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer un invoice le estoy contestando a un comentario que me han dejado quiero dar las gracias a toda esa gente bonita que me deja sus los comentarios y sugerencias se les agradece mucho y pues vamos a este a este comentario que me escribió esta persona dice hola puedes hacer un vídeo de cómo hacer el invoice para que la aseguranza te pague el segundo cheque porfa ok está en el vídeo de cómo leer la aseguranza a explicación sencilla ahí en mis otros vídeos los puedes encontrar estuve investigando a qué podríamos usar como para ti que tal vez vas empezando tu compañía o que lo quieres hacer de forma sencilla entonces estuve buscando en amazon y encontré unos unas papeles de invoice bien sencillos mira vamos aquí a amazon y ok perdón aquí te encontré un invoice donde tú puedes poner el nombre de tu compañía y el número de teléfono y tu información para que se mire más profesional ahorita lo voy a llenar contigo te voy a dejar el link de este papel para que tú lo puedas ordenar aquí en la descripción así que ahí chécalo entonces vamos a empezar a ponerle la información aquí vamos donde dice customize now le clickeamos y y pues aquí vamos a empezar a poner nuestra información tu nombre de negocio vamos a ponerle ser servicios de roofing ok servicios de roofing dirección 123 ua washington street ok la ciudad vamos a ponerle estado mirando mucha gente de allá de california muchas gracias por su apoyo y vamos a ponerle aquí los ángeles california ok y tu número de teléfono que puede dos un dos tres un diagondas un dos tres un dos tres cuatro ahí está el número de teléfono y aquí puedes escoger si quieres empezar con un número de invoice entonces aquí le puedes poner un ejemplo lo que puedes hacer es ponerle el área de tu estado en mi área es 479 y luego le pongo 01 y así sucesivamente ya cuando vaya en el quinto le voy a va a ir el 05 ok así va a empezar entonces así va a ir cada hoja trae 100 lo de 100 hojas este papel ok entonces vamos a ponerle entonces aquí ya está y lo añadimos al carro ok y ya después ahí ya lo checas y apagas y ya va a estar ya va a estar hecho tu ya va a estar ahí con tu información bueno entonces aquí ya tengo la copia vamos a llenarlo en la primera línea miramos que dice el número de orden después sigue la fecha el nombre del cliente y tenemos a la dirección y más abajo está el número de teléfono y el email ok vamos a llenarlo aquí en las siguientes líneas de abajo a mí me gusta cuando lleno un invoice yo ahorita ya lo hago en una aplicación pero cuando lo hago en papel a veces se te hace más sencillo a veces lo puedes hacer al momento más rápido empiezo a ponerle por todo lo que se hizo en el techo o todo lo que se hace o un ejemplo cuando escribes un estimado pues así le vas escribiendo le puedes escribir de lo que quitas y lo que vas cambiando un ejemplo en la primera línea remover shingles y tirarlas el dompe incluido después le pondría instalar nuevo drip es hoy o que instale nuevo drip es y es el invoice a instalar ice and water en los valis o según donde donde tú los los instales hay veces según las reglas de tu de tu estado instalar para el papel sintético del que es de 10 escuadras por rollo instalar tres turbinas es un ejemplo si vas a ponerle ventilas de cuadro pues pones ventilas de cuadro amigo pues ya que recuerdo si quieres traducir tus documentos puedes buscar google translate y ahí te lo ponen en el idioma que el de español a inglés si prefieres voy a hacer un vídeo próximamente si te está gustando mi vídeo si quieres mirarlo suscríbete a mi canal y apóyame con un like que se me ayuda mucho para llegar a más personas ok entonces seguimos llenando esto me gusta ponerle correr el imán para recoger los clavos le da más seguridad a los clientes hay veces que están con miedo de que se queden clavos entonces esto da un poco más de seguridad y te hace ver mejor a ti instalar flashing de pipas nuevos también se me quedó pero tú le vas poniendo lo que lo que tú vayas a hacer en esa casa ok y así nos vamos para abajo en las líneas yo le pongo usualmente 0 0 0 a todo y al último le ponemos o labor y materiales total ya le pones el total si estás cobrando 9500 le pones ahí 9500 usualmente los clientes no me piden que les explique exactamente cada cosa para contestar el comentario que me dejaron pues el mismo estimado que haces el total es el que tú mandas para que te den el segundo cheque es lo mismo es el mismo proceso tú ahí estás cobrando lo que lo que la seguranza te va a mandar ok si cobraste 8000 dólares tal vez le mandaron 4000 el primer cheque entonces tú mandas tu invoice de 8000 le van a mandar los el resto los 3000 ya quitando el deductible que va a salir de la bolsa del dueño ok y pues creo que eso es todo está bien sencillo si tienen alguna sugerencia o algún comentario déjenmelo aquí abajo y yo les contestaré me despido amigos muchas gracias por sintetizarme y nos vemos para la próxima más de roofing y construcción el día de hoy quiero hacer qué tal mis amigos bienvenidos muy buenas noches buenas buenas y tirarlas y bueno vamos a hacerlo ok debes de hacer algo extra o que te note de ti los clientes para que te escojan a ti de entre más personas